El Internet sirve mucho para comunicarnos, para que tengamos más acceso a la verdad. Ahora nuestra comunidad se ve beneficiada por el motivo de que ya va a tener una conexión a nivel del mundo. El Internet es un beneficio tan grande que nos ha ofrecido o nos ha servido, pero hay que saberlo utilizar. Utilicemos bien. Estamos actualmente vendiendo por medio de redes sociales y por medio de medios digitales y pues tener una conexión estable me abriría muchas puertas para poder comercializar más mis productos. Hace poco tomé el Internet subsidiado porque me era más fácil tener el Internet acá en mi casa que un plan de datos. Es vital para el negocio estar conectado, es vital mantener bien informado a las personas, ofrecerles buena información. Para eso es necesario estar vinculado al Internet. Los ciudadanos tenemos que saber aprovecharlo con responsabilidad y teniendo en cuenta que esta oportunidad de conexión debe ser una oportunidad de formación para los niños. Yo uso la zona Wi-Fi para hacer trabajos de la universidad, proyectos, investigaciones. Gracias a esto también he podido comunicarme y estar más cerca de amigos y familiares usando redes sociales. El Internet no solamente a los campesinos, también a los estudiantes y a nosotros mismos que queremos estudiar nos trae muchos beneficios. Ya tenemos que irnos a las cabeceras municipales para poder conectarnos, ya nos conectamos aquí en el mismo campo. Es como una forma de salir al exterior sin necesidad de salir de casa. El Internet mejora la vida de todos los campesinos y de todas las personas. ¡Bienvenidos a Cibarco! Gracias porque llegó a Cibarco la conectividad. Cibarco hoy tiene su zona digital rural. Cibarco. 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 Gracias por ver el video.